Roger Aguilar Arroyo, presidente municipal de Motul, fue el invitado a la reforestación que se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico Superior de Motul, donde tutores y personal administrativo sembraron plantas como muestra de colaboración con el medio ambiente. Después del acto protocolario, se procedió a plantar los árboles frutales y el alcalde exhortó a las personas presentes de pasar al palacio municipal por su planta para sembrarlo en sus casas. Reportó para Eclipse TV, Pedro Carrillo Eclipse, Televisión Digital